Nada, nada comparable a tu grande amor Nada, nada como estar sintiéndolo en mi corazón Gracias, regenerado mi alma, tu sangre me limpió Me fui confortable, estoy acá de ti, señor Nada, nada comparable a tu grande amor Nada, nada como estar sintiéndolo en mi corazón Sana, pura todas mis dolores, sufrirme su amor Jamás, perdonando las mis faltas, el estudo comprensión Nada como ser feliz cuando me entrego en sus manos No dependiendo de mí, apartado y consagrado Y el de rego al ser bien, el de agregó y su abrazo Nada como ser feliz cuando me entrego en sus manos No dependiendo de mí, apartado y consagrado Y el de rego al ser bien, el de agregó y su abrazo Nada como ser feliz cuando me entrego en sus manos Nada como ser feliz cuando me entrego en sus manos Nadal se aproxima a la belleza de mi salvador, mi alma cayó fulminada a sus pies cuando tu voz se llamó. Más excelente que olvido son tus amores, señor. Nada, nada ya tiene importancia, nada tiene valor. Nada, en esta vida no hay nada con tanto esplendor. Mi corazón rebosa de felicidad, amor y satisfacción. No se puede pedir más teniéndote a mi señor. Nada como ser feliz cuando me entrego en sus manos, no defendiendo de mí, apartado y consagrado. Y el guerrero ha de servir en mi anhelo y es su amor. Nada como ser feliz cuando me entrego en sus manos, no defendiendo de mí, apartado y consagrado. Y el guerrero ha de servir en mi anhelo y es su amor. Nada como ser feliz cuando me entrego en sus manos, no defendiendo de mí, apartado y consagrado. Y el guerrero ha de servir en mi anhelo y es su amor. ¡Más excelente que le mató en sus manos, no defendiendo de mí, apartado y consagrado. Y el guerrero ha de servir en mi anhelo y consagrado. Y el guerrero ha de servir en mi anhelo y consagrado. Y el guerrero ha de servir en mi anhelo y el gozo de mi anhelo. Y el guerrero ha de servir en mi anhelo y poder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.